Estos son mis muscari, son unos bulbitos que también se les conoce con el nombre de nazarenos. Creo que es debido al color que tienen, similar a los nazarenos de Semana Santa. Florecen ahora en primavera y también en otoño y se reproducen muchísimo. Yo aquí planteé como unas dos o cuatro macetas pequeñas y ahora tengo un montón. Cada año hasta allá se me están poniendo por el suelo, por todos los sitios. Es bonito.